Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Antes que nada vamos a contarles que vamos a trabajar con un texto de Alejandro Ferreira y le vamos a hacer una pequeña cosmética porque la letra Arial, como están viendo en pantalla, nos mata. La idea es escribir sobre un borrador que parezca el original de un libro. Esa es la cuestión, porque eso justamente es recontraestimulante. Uno siente que ya está ante la hoja publicada. Ya que hablamos del tema, no está de más. Esta es una letra de Transnew Roman y esta letra es Arial. Letra por llamarla de alguna manera. Estas letras se llaman de Palo Seco. También llamadas San Serif. ¿Qué es lo que no tienen? ¿Qué es el Serif? La Serifa es esta. ¿Ven estas patitas que se ven acá? Estas curvitas. Bueno, esto, ojo, esto no es una opinión mía, está recontraestudiado. La Serifa hace que tu ojo se vaya desplazando tranquilamente hacia adelante. Esto es pa, 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 pa. ¿Ven por qué digo que te rompe los ojos y además no te lleva hacia adelante? Fíjense la estrategia tipográfica de los de Coca-Cola y lo van a entender mejor. Coca-Cola termina con un buen coito. Acá lo tienen, ¿ven? Esto te va llevando a agarrar la botellita y si termina encima con esto que tenés acá y ya está, ya tenés el orgasmo garantizado. ¿Me explico? Imagínense si esto, en lugar de estar puesto así, estuviera puesto con esta letra. Penetración. Exactamente. Dir. Ahí está. Bueno, acá tienen una buena razón para todo, crearlo con esa letra hermosa porque aparte estimula la imaginación, te lleva para adelante, ¿ven? Y te hace la ilusión, además que es buena, que uno está publicando ya. Se parece lo más posible a un original. Bueno, y esta carajada de acá funciona como epígrafe y lo ponemos así. Tú lo pones en redondas. Si acá tenés una letra en 12, esto lo vas a poner en 10. Le podés mandar tranquilamente al nombre del autor una linda versales. Las versales son las letras mayúsculas pero minúsculas. Son los que llaman small caps, pequeñas mayúsculas. Son mayúsculas del tamaño de minúsculas, para no romperle los ojos al lector con cosas como esta. Mirá. Mirá la diferencia, ¿no? Eso siempre lo encuentran en fuente, formato, fuente y ahí buscan las versales, versalitas, small caps y pequeñas mayúsculas. Cuatro maneras distintas de decir lo mismo. Bueno, ahora fíjense, pueden disfrutar viéndolo en una vista previa de impresión. Acá tenemos el título y ahí después, fíjense qué elegancia, el epígrafe. ¿Ven? Está perfecto. Acuérdense otra cosa tipográficamente, ya que estamos hablando del asunto. Dos letras para arriba y dos letras para abajo. Si esta está en 12, el epígrafe lo hemos puesto en 10. Pues bien, el título de 12 que tiene el cuerpo principal del texto lo mandamos a 14. Acá cuando tengamos el título lo vamos a poner en 14. Dos son solamente los puntos que lleguen para arriba o para abajo respecto del cuerpo principal del texto. Bueno, dicho de paso, ya que estamos en cuestiones tipográficas, siempre viene bien. ¿Para qué sirve esto? Control de cambios. Miren, herramientas. Nosotros en Macintosh lo tenemos así. Herramientas, control de cambios. Suponete que yo estoy, yo soy Alejandro y estoy escribiendo este cuento. Y digo, ¿cómo era la otra versión? Entonces, elijo dentro de mis carpetas que yo tengo acá a mano, comparar documentos. Voy a imperdibles, voy a mis novelas, escritos literarios. Estoy en la última novela, abro la versión final, toco acá y cuando digo abrir, se va a crear un nuevo documento que me va a mostrar los cambios con el otro. Me va a aparecer, por ejemplo, un documento nuevo en donde si yo acá le puse gran puerta, vamos a volver acá, gran puerta, me la va a marcar, me va a marcar el cambio que tiene respecto del original. Eso es maravilloso porque de repente vos tenés una versión. Ay, 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 ¿será esta la última? A ver, la voy a comparar con la que tengo última, a ver cuál fue la última palabra que le modifiqué. Sé que esta es la última, pero quiero ver qué modificaciones hice. Entonces agarrás esa versión de la novela y la comparás con la anterior. Bárbaro. Después el hecho de marcar, digamos, los cambios que uno está haciendo es interesante porque uno agarra y después cuando suponete que es un quilombo, ojo, es un quilombo, no lo recomiendo. Pero digo para qué sirve, para que se den cuenta que una computadora no es una máquina a escribir de lujo, es una computadora, es otra cosa. Esto sirve mucho para los contratos en los bufés de abogados. Suponete que el jefe del equipo recibe las distintas versiones, en un solo documento recibe las distintas versiones de su equipo, poner que sea un equipo de cuatro personas. Entonces él sabe que Francis tiene el color rojo para escribir sus cambios en el contrato, el azul le corresponde a Didier, Valeria le corresponde el rosa, y así. Me explico. Entonces él va viendo, el jefe de ese bufés de abogados va descubriendo la cabeza de cada uno de sus ayudantes, ¿ves? De sus abogados ayudantes, el tipo conoce el criterio que implementó cada cual en esa corrección. Para nosotros nos viene bien, digo, para cuando termina la clase, bueno, repasamos, repasamos a ver qué cambios le hizo Marcelo, etcétera, etcétera. Está todo escrito ahí. Una comparación entre una cosa y la otra. Recuerden una cosa, muchachos, cosmética en griego. Cosméticos, ¿saben qué significa? Perfección. Tenemos un rostro crioso como el que alababa recién de Valeria, nuestro amigo Didier, y entonces viene un toque de maquillaje y ya se logra la cosmética, la perfección. Aquella palabra viene de cosmos, ¿eh? Y su contrario, ¿cuál es? Así como caos y control, ¿eh? El cosmos tiene su correlato negativo en el caos, ¿ok? Cuando nace una vaca de dos cabezas, ahí se produce el caos, el escándalo. Nacimiento que verifica justamente la existencia del orden natural.